Y ahora el básquetbol argentino es campeón olímpico, sí, gritalo. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Me acaban de informar que tenemos un nuevo juego. Lindo momento para reencontrarlo, ¿no? Claro que estoy, papá. ¿Cómo no voy a estar? ¿Cómo voy a faltar? Estoy para juntarme de nuevo con mis hermanos de camiseta. Decime cuándo y dónde estoy. El nuevo de camiseta estoy llenando. Con él. Subir a fuego, nos vemos. Me acaban de cortar las vacaciones para volver a jugar en la generación dorada. Nos vemos pronto, un abrazo. ¿Nos juntamos? Sí, no hay ningún problema. Lo dejo a las calles de pesca, lo dejo al equipito de pesca y nos vemos para el reencuentro. En una sola condición, no me pongan en la habitación con Chapo. ¿Taría así para jugar? Déjenme los bloqueos. Dale, me sumo, contá conmigo. Estamos todos. Pasar el primero a las cinco horas. Pasar el primero a las cinco horas. Pasar el segundo a las cuatro horas. Pasar el último a las cinco horas. Gracias.